JP Récord Y la falsedad Como quisiera arrancarte de mi corazón Para ya no sufrir, para ya no llorar Y que se vaya de una vez bandida Él va Y cuando quiera regresar Dile, dile mil veces no No Si hubiera sabido que tú nunca me querías Si hubiera sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó, mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó, mi cariño destrozó En esta vida Nada se olvida Todo se va, todo Todo se va, todo Corazoncito Y ya no sufras más Déjala, déjale que se vaya Y no vuelva Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó Mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó Mi cariño destrozó Y una vez más La voz de la chiche de Ecuador Y tu banda orquesta Siga, bye Eva, danse my friends Bye, bye J.B. Récord 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 J.B. Récord